Con el propósito de cumplir con las políticas alimentarias diseñadas por el gobierno bolivariano, la gran misión Abastecimiento Soberano y el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, a través de los convenios que viene realizando la Alcaldía Bolivariana del Municipio General Pedro María Freites con las empresas privadas. Distribuyeron casa por casa 2.131 combos de alimentos a los habitantes de la ciudad de Cantaura. En la comunidad de sus hogares, las familias de un total de 7 sectores adquirieron de la mano de los comités locales de Abastecimiento y Producción CLAT los productos de la cesta básica. Los sectores beneficiados son Vista al Sol con 232 combos, Los Cocos 230, Granadillo 445, Guayana 265, Guevara Rojas 199, Casco Central 370 y El Guario con 390 combos de alimentos. La gran misión Abastecimiento Soberano garantiza el acceso de los productos de primera necesidad, bajo los lineamientos del gobierno bolivariano, quien día a día trabaja y asegura el buen vivir de todo el pueblo preiteano. Invencible, comandante, imposible.